Música Este sábado desde las 9 de la mañana madres decidieron protestar para exigirle al gobierno nacional que les garantice a sus hijos las fórmulas lácteas, medicamentos y pañales. Mira, nosotros somos un grupo de madres que estamos aquí reunidas porque realmente nos hemos visto afectadas por la situación que hay en el país. La escasez de fórmulas, de pañales, de medicamentos. Y en la constitución y en la alumna dice que el estado debe garantizar la alimentación de los niños. Ya como un año que no les compra precios justos a la fórmula a los niños. Todo se lo he comprado a los bachaqueros en el mercado. Una lata pequeña te la venden en 2.500, 3.000 y me dura dos días. Nada, nada. Afirman que como son niños no saben cómo comunicarles la situación que está viviendo el país. ¿Cómo tú haces para decirle a tu pequeño, mira papi, no mami, no te puedo dar tu teterito? O sea, la verdad es que da indignación, da dolor con nuestros hijos. Esto ellos no se lo merecen, de verdad. Desde el estado Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.